¿Qué hay amigos y amigas? Bienvenidos a Bricomanía. Aquí me tenéis, cargando agua del río. Un gesto que vemos en muchos documentales sobre África, donde las mujeres tienen que acarrear el agua desde un punto hasta otro lejano para dar de beber a su familia, para cocinar y para lavar la ropa. Pues bien, esto tiene mucha relación con el programa de hoy, porque os vamos a enseñar a hacer un mecanismo que será capaz de llevar el agua desde el río hasta el depósito sin necesidad de energía eléctrica, simplemente con la fuerza del agua. Vamos a verlo, muy interesante. En el tema central de hoy veremos paso a paso cómo construir una bomba hidráulica de ariete con unos materiales fáciles de conseguir en cualquier tienda de bricolaje. Este mecanismo nos permitirá llevar el agua de un punto a otro sin gastar ningún tipo de energía. Para hacer nuestro mecanismo de bombeo, aquí tengo algunos de los materiales que vamos a emplear. Os los voy a describir. Aquí en la parte central tengo distintos racones de unión para tubos. Aquí en el extremo dos válvulas antirretorno. Tenemos aquí una llave de apertura y cierre de conducción de agua, distintos codos, tubos, y luego con este tubo más gordote, que es el que tengo aquí, nosotros vamos a hacer un depósito. Le pondremos una tapa en la parte superior, otra en la parte inferior, y luego un tubo de salida de agua. Cuando ya montemos todo este tingladillo, vamos a hacer lo siguiente, apoyarlo sobre una tabla. Y para ello utilizaremos unas abrazaderas, unas escuadras y unos tornillos. Y aquí fijaremos nuestra bomba. Empezamos el trabajo creando nuestro propio vaso de expansión. Cortamos el tubo de PVC, aplicamos calor y ensanchamos los dos extremos. A continuación damos una cola especial para PVC e insertamos la primera tapa. Luego introducimos las pelotas y fijamos la otra tapa. Vamos ahora con el resto de la instalación. Cortamos los tubos de plástico y retiramos las rebabas. Después de limpiar bien la superficie, con un paño o papel humedecido en alcohol, damos adhesivo en el codo y lo fijamos en uno de los conductos. Asimismo, fijamos la T, añadimos otro tubo y colocamos la llave de paso. Es el turno del montaje vertical. Después de poner teflón, colocamos la rosca, la válvula antirretorno y otro racor de unión. Incorporamos otro tubo y añadimos el vaso de expansión. Una vez que hayamos preparado la válvula de fondo para que actúe como regulador de presión del muelle, atornillamos las abrazaderas en una base de madera y fijamos la bomba de ariete. Luego reforzamos la sujeción con unas escuadras metálicas. Incorporamos el adaptador y por último conectamos la manguera. Ya podemos transportar el agua de un lugar a otro de una forma sencilla, cómoda y sin consumir energía. Eureka, el sistema tiene vida, funciona. Lo hemos conseguido aquí en Bricomanía. Sin baterías, sin electricidad, simplemente con la energía del agua. Es decir, nosotros ponemos el tubo, tiene que estar esa toma de agua 20 centímetros, más alta que la posición de la bomba. El agua baja a través del tubo, tiene una potencia, esa potencia es como si fuese una pelota, pega aquí, rebota, cambian las presiones, sube hacia arriba y va directamente a la manguera y ya podemos empezar a llenar nuestro depósito o a trasladar el agua a un punto más lejano. Y ahora solo nos queda comprobar si realmente aquí en Bricomanía hemos conseguido el efecto deseado. El caudal es correcto, nosotros podemos recuperar entre un 70 y un 30% de caudal. Nosotros en este momento estamos al 50, suficiente para ir llenando nuestro depósito. Nos volvemos a ver aquí en Bricomanía con nuevas ideas, inventos y trucos para todos nosotros. Venga, sed felices y dadle duro al bricolaje.